Como darles un poco de luz en este proceso Hay cosas muy interesantes que han pasado con el Bitcoin esta semana Permítanme Y eso interesante que ha pasado, creo que podemos todos aprender algo Creo que en esta semana ha habido mucho drama Ha habido muchas cosas tensas en los mercados Las divisas se han visto afectadas, el dólar Ahorita lo que he estado viendo es que se está refugiando mucho capital del dinero del mundo en el dólar Podemos ver como pares con el dólar se han estado fortaleciendo De hecho todas las divisas que tienen XXXUSD Están cayendo Eso que significa que si cae Generalmente cae la primera divisa y está agarrando fuerza lo que es el dólar Entonces ahorita lo que están haciendo como en manera de protección Todo el mundo Es que está moviendo su capital a dólares ¿Por qué? Una sencilla razón, muy lógica Es que como la economía de cada país se está viendo afectada Ahorita la más estable entre comillas Pero la que siempre ha sido estable El resto Siempre Por así decirlo En todas las recesiones Es el dólar Entonces la gente está cambiando su capital a dólares Y está cambiando su capital a oro Está comprando oro De hecho yo vi un video De como en Europa Y también en Estados Unidos La gente va a las tiendas a comprar oro Y hay filas O sea hay mucha gente comprando oro ¿Por qué? Por lo mismo Este miedo Esta incertidumbre De A ver no sé qué pasó Ahí está Este miedo Esta incertidumbre De que Los bienes Pierdan tanto valor Que ya no valgan En un futuro Y ya no pueden hacer nada Con ese dinero Creo que ahorita es un momento tarde Para comprar dólares Para los que quieren Pero siempre Siempre Esto Háganlo Un hábito Con finanzas personales Tengan dólares de reserva Porque no saben En qué situación Nos podemos encontrar En un futuro Donde el dinero Que manejamos De manera local No tenga el valor suficiente Para poder sustanciar Los gastos De necesidades básicas Y entonces Haya un desequilibrio económico Y no se pueda Acceder Y no nos alcance El dinero Para poder comprar las cosas Entonces como hábito Esto Casi nadie lo dice Esto lo aprendí De un muy buen mentor Que habla de que Mínimo un 30% Tal vez de tus ahorros Lo tengas en dólares De un 30 a un 40% Y lo demás Pues en tu moneda local Pero siempre es bueno Como una reserva Una reserva de dólares En tu capital Que es Por Por preferencia Las monedas más estables Una de las monedas más estables A nivel global Entonces Igual Ustedes Dicen Tal vez no confían en el oro Perdón En el dólar Compren oro Compren O sea Fracciones de oro También Hay lugares donde Te venden fracciones de oro No es como que Te has que comprar el oro El lingote como tal Como muchos piensan Con el bitcoin Que tienen que comprar Un bitcoin como tal No es así Te venden también Fracciones de oro Que es bueno Tenerlo como resguardo Para situaciones Como estas Lamentablemente La gente quiere hacer Esas cosas Ya cuando está pasando Lo malo Pero Es un consejo Que les doy Es un consejo Que aprendí Yo en lo personal Tengo una reserva De dólares Que me puede sustanciar Para unos Tres meses Entonces Es importante Que ustedes También Ahorita en este momento Ya el dólar Está aumentando Mucho valor Si lo quieren Si quieren cambiar Algo de su capital En dólares Pueden hacerlo Antes de que se pongan Las cosas más difíciles Pero nadie sabe Que tan difícil Se pueden poner las cosas Y que tanta crisis Puede generar Esta situación Nadie sabe Nadie sabe Todos son estimaciones Pero nadie sabe Entonces Eso como un consejo Un consejo Este Un consejo De mi parte Ahora Al tema Al que venimos Las criptomonedas Y bueno Primero Quiero ponerlos Un poco En contexto Que ha pasado Con el Bitcoin Ahorita El Bitcoin Está en boca De muchos Inversionistas De muchos Traders Ya que tuvo Una caída Muy fuerte Llegando a estar Cerca de los 3.800 Una caída Muy fuerte Que no tenía Desde el año pasado Principios del año pasado Pero es normal En la recesión En la recesión Esa es normal Que todos los bienes Se devalúen Es normal En movimientos Tan bajistas Pero Quiero que sepan Que estos movimientos Son muy buenos Para nosotros Porque Si bien la gente Entra en pánico Y vende todo Para resguardarse Porque piensan Porque piensan Que ya no va a haber Suficiente Para todos Entonces Venden Para tener Suficiente Es Todo este Movimiento Pura inseguridad Puro miedo Y temor De inversionistas Como ya lo hemos visto Como muchos De los Están ahorita Mis alumnos Ya saben De que De estas emociones Que se viven En el mercado Y este tipo De emociones Son las que Ustedes pueden Sacar provecho Porque ahorita Si ven Todos Están hablando De crisis 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 Pérdidas Movimientos A las bajas ¿Por qué? Porque también Si ustedes lo ven Por parte de empresas O de medios De comunicación Es algo muy rentable Hablar de eso Hablar de tanto miedo ¿Por qué? Porque la gente Está mal Mal Malbaratando Las cosas Entonces ellos Como gobierno Salen beneficiados De una manera Indirecta No sé bien Cómo funciona Pero sé que Algo así funciona Que el meter Tanto miedo Genera ¿Qué vemos? Compras impulsivas Para empezar Vemos también Que la gente Se endeuda Comprando cosas Que no necesita Vemos que la gente Vende muchas cosas Se devalúan Entonces el gobierno Mete su cuchara ahí O sea Muchos Salen beneficiados Por todo este miedo De la gente Por eso es un negociazo Siempre Las noticias Negativas Las noticias económicas Las crisis Es un negocio Grandísimo Entonces ustedes ¿Qué tienen que hacer? Como les digo En mis videos Infórmense Hasta el punto necesario Y ya lo demás Dejen que se queme el mundo Déjenlo Si no tienen control De las cosas Ustedes no gasten su energía Perdiendo el tiempo De pseudo analistas O de wannabe analistas Cuando realmente Su enfoque Tiene que estar en otro En producir En general Todos están diciendo En este tiempo Que hay que descansar Hay que estar en cuarentena Y yo creo Y de lo que he escuchado De mentores Es que hay que Trabajar el triple Porque personas Como nosotros Que estamos Que entendemos Este punto De que la economía Depende de la gente Que trabaja Desde su casa En estos momentos Tenemos que estar Trabajando más duros Si ustedes tienen un negocio Pásenlo ahora mismo En digital Comiencen a hacer ventas En digital Comiencen a moverse Porque tenemos que Trabajar el triple Para que esto No se vaya a la jodida Así tal cual Porque tenemos que Estar produciendo Para ayudar Aunque sea Un granito de arena A esta economía Y ayudar a más gente También Porque la circulación De efectivo Lo es todo En un país En una nación Y ahorita Está muy parado esto Entonces hay que Trabajar el triple El triple O sea si ya Cuando estaba bien La economía Trabajábamos mucho Ahora el triple Tenemos que estar Produciendo Generando Viendo oportunidades Y de hecho Aunado a esto Subí un video De cómo ganar Frente al coronavirus Cómo les doy Lecciones prácticas Que ustedes pueden Aplicar Para comenzar A sacar provecho De esto En el buen sentido De la palabra No abusando Obviamente De la gente O así Por la situación actual Sino en el buen sentido De la palabra Y cómo no Esta es una oportunidad Aquí aporto Mis dos centavos De cómo ustedes Pueden comenzar A moverse A mover su dinero En este tipo De inversiones Que es el Bitcoin Eso como introducción Para darles un poco También de luz Pero es bien importante Que vean el video Que voy a subir Es bien bien importante Para que entiendan De qué les estoy hablando Ahora mismo Entonces Como les decía El Bitcoin Esta semana Tuvo una caída fuerte Hasta 3500 Bueno ¿Qué fue? No, no 3500 No, 3900 Pero está en un punto Clave Porque Tenemos que entender O sea Esto es mucha lógica Mucho sentido común Deje en lado Las noticias Es mucha lógica Esto quiero que Abran sus ojos Y su sentido común Nosotros Los países de América Y Sudamérica Que es más o menos Los que me están viendo ahorita Nosotros Apenas Estamos entrando En la recesión Apenas Pero Estados Unidos Ya entró Y ya está Amortiguando el golpe Esta Este mes Fue su peor mes Creo que Fue con un Menos 27% En sus mercados De caída Creo que fue ese dato Déjenme revisarlo De caída De El De sus mercados O sea Si fue el menos 26% O sea Fue el país más afectado En su primer mes ¿Eso qué significa? Que si Estados Unidos Ya entró en la recesión En la crisis En el golpe fuerte Nosotros todavía no Estamos entrando En ese punto Nosotros México Perú Argentina Colombia Todavía no estamos entrando Todavía no Entonces Entendamos el panorama Del Bitcoin El Bitcoin Es una moneda Mayormente usada En Estados Unidos En países De primer mundo Sudamérica Y América Latina Somos Países Tercer mundistas En general Hay algunos casos Que no Pero en general Si Y en estos países No hay tanta La costumbre De criptomonedas De hecho Son contados Es un Un porcentaje Muy pequeño De la población Que usa criptomonedas Pero en Estados Unidos Es donde está más fuerte Este mercado Entonces Entendamos Que esta caída Que tuvieron las criptomonedas Es una caída Por La recesión Que tuvo Por la crisis Que pasó este mes Porque Estos movimientos Bajistas Comenzaron En este mes En marzo Parte de Febrero Y marzo Entonces Ellos ya La están llevando Ellos tienen Una cuarentena Aproximada De unos dos meses O sea Que en dos meses Ya van a estar Las cosas Mejorando Como lo está Haciendo China Ahora Entonces Ya cuando pase Esta tormenta Por así decirlo Entre comillas Ya se van a empezar A estabilizar Y recuerden Que cuando una crisis Se presenta Cuando está En la parte Más baja El auge Es más grande Que Lo que hizo La crisis Entonces Que significa Que si ahorita Por ejemplo Un bien Vamos a poner Una pluma Una pluma Normalmente costaba Por ejemplo Tú la vendías En 20 pesos Supongamos En 20 pesos Y la pagaban Ahora con la crisis La tienes que vender En 10 pesos Porque eso es Lo que te pueden pagar En la crisis Pero después del auge Económico Esta misma pluma La vas a poder vender En 30 pesos Y la gente Lo va a pagar Ok Es como para ponerlos En perspectiva De que después De la crisis La economía Mejora A un nivel Tan increíble Que todos los precios La demanda La demanda Aumenta muchísimo Entonces más gente Puede comprar 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 Ya cuando Esta crisis Estos momentos difíciles Pasan Entonces es lo mismo Que yo estoy esperando En el bitcoin Que después de que hubo Tanto movimiento Tan volátil Y tan a la baja Y movimientos tan Por así decirlo Estresantes En el mercado Va a llegar ese momento En el que va a tener El auge Va a tener la subida Y la subida Va a superar A la economía Cuando estaba En un momento estable O sea Va a estar ahora Muchísimo mejor Que cuando estaba Antes de la crisis Es para que me entiendan Un poco Realmente la crisis No es una crisis Consoliada Que se mantenga En un punto Más bajo Suba Bajo Suba Sino que Va de forma Ascendente Y Estados Unidos Es un claro ejemplo De que siempre llega A recuperarse En un periodo De tiempo Muy corto En cuestión De meses Se recupera Porque la misma Población Ya entiende Lo que sucede Entonces Entonces ellos Ya cuando ven Mejoras Ya la confianza Regresan Porque confían En el sistema De Estados Unidos Tanto Que entonces Ya el miedo Desaparece Y comienzan a entrar De nuevo En una manera Fluida En el mercado Y va a pasar En todos los mercados En el mercado De los bienes raíces En el mercado De las acciones Todo va a tener Un auge Tan Impresionante Que es por eso Que se estén Preparando Ustedes Ahorita En estos momentos Ahorita Es el momento Indicado Porque si dejan Pasar tiempo Probablemente No alcancen A surfear La ola Desde el principio Y ahorita Están al principio O sea Ahorita La ola Todavía no empieza Para que me entiendan Ahorita Es el momento Perfecto En los que Se puede hacer Una buena inversión Ahora Yo sé que gente Ya ahorita Quiere que le diga Sabes que invierte ya Y no lo voy a hacer Porque es un proceso Es un proceso Esta inversión Tenemos que Ver el comportamiento No porque el precio Llegue a una zona clave Donde puede subir Por ejemplo Esta zona Esta línea de tendencia Que en la zona más baja Es donde sube Rebota No por eso significa Que vamos a comprar ya Porque esto es un proceso Tenemos que ver El comportamiento Del mercado Y aún así Hacer nuestro análisis Para entender En qué momento Comprar Ahora Aquí vamos a hacer Un diferente Tipo de inversión Vamos a Holdear las bitcoins O sea No va a ser tanto Como una Especulación Una operación Especulativa Sino que vamos a Comprar la moneda Como tal Entonces vamos a Aguantar Más De lo que una operación Nos puede permitir Vamos a aguantar Más Pero Ojo Yo no estoy diciendo Que comprando Ahorita La próxima semana Va a subir Porque Seguimos en etapa De cuarentena Todos los países Estados Unidos Sigue en etapa De cuarentena Estados Unidos Se está esperando Que en los siguientes Dos meses Termine su cuarentena Que eso Que te dice Regresando al sentido Común Que te dice eso Que probablemente Haya más tensión En el próximo mes Porque Estados Unidos Ahí va O sea Hay casos Hay incertidumbre Pero Es probable Que haya más Todavía Tal vez en una semana Y la otra termine Entonces por eso Yo no les voy a decir Ahorita Que las compren Está en un buen Momento de compra Y ya poniéndolos Un poco De un panorama Va a haber Un fuerte Movimiento En estas Criptomonedas Y más en la zona Que se encuentra Pero es importante Esperar Esas confirmaciones Del mercado Esas confirmaciones Que yo les enseño Esas confirmaciones Que ustedes pueden aprender Del análisis técnico Es importante Que entiendan eso Entonces Tengas o no Conocimiento Acerca de esto Yo voy a estar Siguiendo el bitcoin Ahora estoy viendo Algo interesante De que ha tenido Quiebres estructurales De esta moneda Los quiebres estructurales Que significan Que el mercado Comienza a generar Una subida Una tendencia Al cista De que realmente Puede Respetar Estos movimientos Esta zona De aquí Y tener Una reacción En el mercado Puede hacerlo Pero no por eso Significa que es Hora de comprar Porque esto es Un proceso Es un proceso De análisis Y de seguimiento Y si las cosas Como las vemos A nivel macroeconómico Se ponen un poco Más tensas Es probable Es probable Que si nosotros Compramos En este punto La siguiente semana Bitcoin siga cayendo más Entonces ya no va a ser Un buen punto de compra Porque ya la inversión Que hicimos Se va a poner en riesgo Porque todavía Hay incertidumbre Y hay miedo No es como Que ya estamos saliendo De esta crisis O sea Faltan semanas Más duras A nivel A nivel mundial O sea Faltan semanas Más duras Temporadas Más duras Todavía Que esto De hecho De hecho En México Ahorita es algo Que Me molesta Un poco Que la gente No se lo toma Con la seriedad Que debería ser esto Y también Tenemos que pasar El proceso Tenemos que pasar El proceso En que Gente Se enferme En que gente Tenga más problemas En que haya más muertes Y ahora si La gente Obedezca Si la gente Obedeciera Esto avanzaría Más rápido Si la gente Hiciera caso Si la gente No fuera a veces Tan estúpida Las cosas Mejorarían Pero no Lamentablemente Tienen que ver A familiares Morir Para ya decir Ah ok Ya no voy a ir A la plaza Ah ok Ya no voy a ir Al restaurante O sea Y eso Solamente Alenta Ese auge Económico De hecho México Tiene Una proyección De que después De esta crisis Tarde Un año o dos En recuperarse Eso es Demasiado Tiempo Estados Unidos Lo va a hacer En meses En tres meses Se recupera Estados Unidos Y nosotros En dos años O sea Eso te dice Del nivel Cultural Y de De que tanto Como estamos avanzando Como sociedad Aquí en México Y en América Latina También Todos Todos somos Uno igual Entonces No hay que culpar Las cosas Hay que acatar Obviamente Lo que tenemos Que hacer Pero Les estoy poniendo Un poco más En panorama Por qué hay que esperar Por qué hay que esperar Mejores confirmaciones Por qué hay que seguir El precio Yo les comentaba Yo tengo Les comentaba Cerca de la La cartera La que tengo De Bitso Déjenme enseñarles Aquí la cartera Aquí en Bitso Este Yo les recomendé Esta página Aquí en Bitso Es donde van a poder Comprar los Bitcoins Una vez que ustedes Compran los Bitcoins Aquí donde dice Fondear Lo que van a hacer Ustedes No, no, no Primero Perdón Primero tienen que Fondear En pesos mexicanos Fondean Ya sea a través De un depósito O como una transferencia Esta clave Y después de que Tengan el dinero mexicano Se van a Bitcoins Y le dan en fondear Entonces ustedes Van a agarrar Perdón Convertir Le van a dar en convertir Van a agarrar El saldo mexicano Que tengan O el argentino Le van a poner el monto Y ya van a Comprar Bitcoins Es bien sencillo eso Es bien sencillo No es difícil Lo importante Y lo que se le tiene que dar Seguimiento Es saber En que momento hacerlo Por eso les digo Que ya tengan Su plataforma creada Que ya ustedes Este Entiendan Que hay que hacer Que hay que O sea ya cuando sea el momento Lo hagan de una En ese mismo día Para eso es importante Que verifiquen Su cuenta Aquí por ejemplo Arriba me aparece Que hemos terminado De verificar tu cuenta Tu límite de operaciones Ha aumentado Porque esto lo manejan Por límites Por seguridad Para evitar El lavado de dinero Y cosas así Manejan un límite Creo que me parece Es mensual De depósito Entonces lo que les recomiendo Es ahorita Si ustedes quieren invertir 100 dólares 200 300 1000 1000 dólares 2000 Este Pongan el dinero Lo dejen En su moneda local Para que no se esté devaluando Porque si lo compran Directamente en Bitcoin Es como ya haber Comprado los Bitcoins Entonces déjenlo En su moneda local Como para tener El saldo listo Y ya cuando sea el momento Realmente se van a Bitcoin A convertir Y ya compran La cantidad que ustedes quieran Entonces es bien sencillo Verifiquen su cuenta Este Bitso Es las plataformas Más seguras En México Y también en América Latina Entonces Ustedes lo que tienen que hacer Es verificar su cuenta Les van a pedir Por ejemplo Comprar tu domicilio Y alguna identificación oficial Y de manera Inteligencia artificial Se los verifican En ese mismo momento Es muy rápido No tienen que mandarlo En un correo Los documentos Es por foto Un algoritmo Lo revisa Lo verifica Y en menos de una hora Ya tienen verificada su cuenta Entonces hagan eso Por lo pronto Hagan eso Ahora Regresando A lo que Estamos hablando Del Bitcoin El Bitcoin Ahorita Estamos viendo Que trae tendencia Bajista Es que para esto No es como De que digamos Es que cayó de precio Y hay que comprar No es que se tiene que hacer Un análisis De la situación Se tiene que hacer Un análisis De los precios Se tiene que hacer Un análisis Para tener una visión De que hay que hacer Como hay que actuar De la manera correcta Entonces Primero Yo Yo me especializo En lo que es El análisis técnico Yo tengo que hacer Mi análisis técnico Si tu eres alguien Que hace análisis fundamental Tienes que hacer Tu análisis fundamental Uno no puede comprar Solo porque el precio Cayó en una zona Y puede subir Eso es algo muy Eso es ser un Inversionista Muy responsable Tu tienes que comprar Cuando haya confirmaciones Cuando el mismo precio Te diga Que ya va a comenzar A subir Ahí tienes que comprar Ahí tienes que invertir Entonces Esto no es nada Diferente a la realidad Esto es muy sencillo Los que tienen Conocimientos básicos De análisis técnico Pueden Hacer esto Entonces Por ejemplo Yo lo primero Que voy a hacer Es hacer un análisis técnico Si yo por ejemplo Veo Que en gráficos Que sería Semanal Marque una línea De tendencia Esto es muy fácil Marcar Solamente encuentras Un punto En el que Toque el precio Yo lo marqué De esta manera Y en estos puntos Tu ves como el mercado Llega a A rechazar zonas Entonces por ejemplo Aquí cayó Rechazó Y subió Aquí estamos esperando Porque cada que toca Esta línea Se espera que el mercado Suba Entonces por ejemplo Cae toca Y sube Cae toca Y la teoría Es que suba La cosa aquí Es que nosotros Tenemos una tendencia Bajista Porque si nos enfocamos A nivel estructural Nosotros estamos viendo Un bajo Un bajo Más bajo Y un bajo Más bajo Estamos viendo Un alto Un alto Más bajo Un alto Y puede llegar A formar Un alto Más bajo Entonces Tal vez Hay gente Que no entienda Muy bien De lo que estoy Hablando ahorita Pero Viéndolo De manera visual El mercado Hace un impulso Retroceso Impulso O sea el mercado Se está manteniendo Cayendo No está haciendo Ningún indicio De que pueda subir Entonces ¿Qué pasa Cuando el mercado Está haciendo eso? Para nosotros Entender más Lo que el precio Nos está diciendo Tenemos que ver Una transición De esta caída Tenemos que comenzar A ver Un comienzo De formación De estructura Para que el mercado Comience a hacer esto Cuando el mercado Comience a hacer esto Ya sea por ejemplo En gráficos No sé De cuatro horas Que es a mi Lo que me gusta hacer En cuatro horas Cuando el mercado Comienza a hacer esto Ya ustedes Pueden Comenzar a tomar Una decisión De compras En estas zonas De compras Ahora Tal vez Hay gente aquí Que quiere Revisar esto Pero no sabe Como Bueno Sencillo Se van a google Y escriben Tradingview Punto com Y van a entrar A esta gráfica De precios Una vez que lo escriban Se van a esta Parte de arriba Y ponen BTC USD Y aquí pueden ver La acción del precio O sea El precio Se van a gráficos De cuatro horas Aquí lo buscan En esta flechita Dice cuatro horas Y listo Ya van a estar viendo Lo que yo estoy viendo En este momento Yo nada más Va a cambiar Porque lo tengo Con otros colores Y sin líneas Porque yo lo he modificado A mi gusto Entonces Porque yo sé Que va a haber gente Que va a ver este video Y no va a entender muy bien Entonces Lo explico de una vez Entonces Para yo entender Y para poder escuchar Al precio Que Él puede llegar a subir Tengo que esperar A que él me confirme Subidas ¿Por qué? Porque si nosotros Analizamos Aquí hay una zona En donde el precio Puede generar una caída En esa zona Y es una zona Que está tocando En este momento Entonces yo Yo no me puedo arriesgar Y yo no puedo hacer El error El error irresponsable De decirles Compren ahora Cuando esté en una zona Donde puede seguir Teniendo una caída Si ustedes van a confiar En lo que yo les voy a decir Yo también tengo que hacer Un análisis A conciencia Y a profundidad De lo que está pasando Si tú querías ahorita Que yo te dijera Compra y esperar Desde mañana Empezar a ganar dinero Yo no puedo hacer eso ¿Por qué? Porque si ahorita El mercado está diciendo Que puede caer Yo no puedo decirte Ahorita que compres Cuando esté en una zona Donde más bien puede caer Yo no puedo hacer eso Ahorita Porque sería algo Irresponsable De mi parte Y te haría perder dinero Entonces yo no puedo hacer eso Me preguntan ¿Cómo sería un ejemplo De confirmación de compra? Ok Lo que yo les recomiendo Y lo que yo Les enseño a mis alumnos Aquí les voy a dar Unos buenos tips Es que esperen Una formación De que el precio Comience a subir En temporalidad De cuatro horas Es una temporalidad Que no es muy larga Por ejemplo Como semanal Que en semanal Una vela es cada Cada semana Aquí en cambio Una vela es Una vela de cuatro horas O sea Cada cuatro horas Sale una nueva Y una nueva Y una nueva Entonces Ustedes lo que tienen que ver Donde está ahorita El precio actualmente Es que el mercado Comience a hacer esto Comience a transicionar ¿Me entienden? Cuando el mercado Comience a hacer esto El mercado Les está hablando El mercado Les está diciendo ¿Sabes qué? Estoy cambiando Mi estructura Me estoy moviendo A precios más altos Por ejemplo Siete mil Siete mil quinientos Ocho mil doscientos Entonces puedo Llegar a una zona Más alta todavía Después de que pase Toda esta tensión A nivel global El precio ya puede Tener mejores movimientos Entonces yo ahorita No les puedo decir Compren Porque está en una zona Donde probablemente Siga cayendo Recuerden que las inversiones 80% es paciencia Y 20% Es acción Y esta no es la La excepción Tenemos que seguir Esas reglas De inversionistas Entonces Cuando el mercado Comience a transicionar Cuando el mercado Comience a hacer Un impulso Retroceso Suba Por ejemplo Ya cuando salga De esta última zona Ya cuando el precio Suba más Arriba que esta zona Ya podría ser Un buen momento Para comprar Esa compra Se puede dar La próxima semana O hasta Dentro de dos semanas Pero cuando se Se ve Va a ser Una inversión Con muy alta Probabilidad De cumplimiento Para poder nosotros Operar El año pasado En diciembre Yo les di Una señal A mis alumnos Fue privada Esa señal De compra En criptomonedas En lo que es El Ethereum Ripple Y Bitcoin Y lo mismo Esperamos Esperamos La transición De la estructura Cuando hubo Transición Compramos Y ganamos El 30% Por criptomoneda De lo que habíamos Invertido En un periodo De un mes Por eso es importante Tener paciencia Porque si ahorita El mercado Se encuentra En una zona Donde puede tener Una caída Porque por ejemplo Esta zona Es una zona fuerte Donde puede caer Yo no puedo decirles A ustedes Que vendan ahorita Porque tiene Más posibilidad De seguir cayendo A que suba Entonces Muy sencillo Si quieren Algo de análisis Yo les voy a dejar Esta zona Seleccionada Y cuando el precio Llega a quebrar Esta zona Y venga A hacer su retroceso Como lo es Común En el análisis Técnico Aquí justo En esta zona Ya se puede Comprar Bitcoin Pero es Super importante Que haga este Quiebre Porque haciendo Este quiebre Nos va a decir Que esta zona Tan fuerte Donde podía caer Ya no lo va a hacer Y probablemente Ya haga un cambio De la estructura Aún así Habrá que tener Confirmaciones Más Más estrictas Por ejemplo Esta línea De tendencia O sea Ya son cosas Extras Que se van Añadiendo Como análisis Técnico Pero Para yo El programa Que estoy haciendo Martes Y jueves Y que estén Activos En mi instagram Viendo mis historias Y también Por qué no Preguntándome Así yo le voy a estar Dando un seguimiento A este par Y cuando sea momento Con mucho gusto Yo les voy a decir Por instagram Que es momento De comprar Se los voy a decir Para que estén Atentos Y si tienen Familiares Que tienen algún Capital O quieren hacer Una inversión Ya sea unos 50 dólares No importa Pero el punto Es comenzar A adentrarse En esto También que ellos Me sigan En instagram Para que estén Atentos A los seguimientos Que voy a estar Dando de este par Y cuando sea La señal Y la hora De hacerlo Yo me comprometo Con ustedes A decirles Cuando Lo hagan Cuando lo hagan Porque ahorita Yo no les puedo decir Compren Porque el mercado No nos está dando Esas confirmaciones De compra Ahorita yo no puedo Sería muy responsable De mi parte Pero yo les voy a estar Dando Seguimiento Me preguntan En que página Nos recomiendas Comprar Bitso Bitso No se si acabas De entrar Pero ahorita Vimos la página Bitso Esta página Sirve en Argentina Y en México Entonces la puedes usar Entonces yo les voy a dar Seguimiento Tengan el capital Listo Lo que si pueden Comenzar a hacer Es Verificar su cuenta De bitso De bitso.com Te voy a escribir Aquí en el chat Como se escribe Como se escribe Bitso.com Y cuando sea el momento Yo con todo gusto Les voy a decir Cuando sea La confirmación Yo con todo gusto Les voy a decir Pero por lo pronto No lo puedo hacer Porque todo lo que Nos está diciendo El mercado Es que puede Seguir cayendo ¿Por qué? Porque la estructura Si lo vemos Veamos Veámoslo como líneas Para que Entiendan un poco mejor Vean como el mercado Está solamente cayendo Todavía no han dado Ni un indicio De que puede subir Hasta que comience Bien atentos Bien atentos Esto se puede dar Mañana mismo Pero por lo pronto No Hoy al menos No Yo esperaba Más movimientos Volátiles Los ha dado Ha tenido La primera subida Yo de hecho Pensaba comprar Por estas zonas Pero todavía no Mejor esperé Pero ya Tuvo la subida Tenemos que seguir Esperando esa transición De que el mismo precio Nos diga Que se está preparando Para una subida Y cuando haga este movimiento Que lo pueda hacer En cuestión de un día Ya ustedes Tienen que tener Su capital listo Desde hoy Desde hoy Tienen que tenerlo listo Para hacer la inversión Hagan el dinero Metan el dinero Que quieran Yo no me voy a ganar Nada Yo lo estoy haciendo Para que ustedes Saquen provecho De esta situación Y para que Ustedes mismos Les digan A su mente Que en situaciones Difíciles Siempre hay oportunidades Como esta Para generar Para ganar Para sacar provecho Siempre Igual en las acciones Las acciones Yo me estoy asesorando Con una persona Yo no soy Experto en acciones No me considero Tampoco Alguien que entienda De todo bien Ese tema Pero Si yo veo Otra oportunidad De al menos acciones Les puedo compartir La información Porque ahorita Empresas Están muchas En recesión Y son empresas Que tienen Muy buena rentabilidad A largo plazo Y eso es lo que Tenemos que enfocarnos ¿Qué herramientas Les recomiendo? Este Para los nuevos Enfóquense mucho En análisis Del precio Aún así Si ahorita No saben hacer El seguimiento De análisis técnico Les digo Yo lo voy a hacer Y cuando sea Momento de comprar Yo les voy a decir Pero Les recomiendo ¿Cómo se llama Esta página? Baby Pips Baby Pips Les recomiendo Se los voy a poner aquí Es un documento Donde te enseña Básicos de Forex Baby Pips Análisis técnico O también tengo Mi curso De básicos Que es solamente Un curso Probablemente Lo ponga también En promoción Por un precio Muy barato Para que se comiencen A adentrar Esto del análisis técnico Y Este Pues poder Ayudarles a ustedes ¿Va? Entonces Quedan 3 minutos No sé Si alguien Si quiere hacer Alguna pregunta Con todo gusto Se la contesto Si alguien Esperaba ya Hacer la inversión En esta noche No Vamos a esperar Vamos a esperar Pero Yo quiero darles Algo Con Con un análisis Previo Bien hecho Para Pues poder tener Una buena rentabilidad De las cosas No sé Si alguien Quiere hacer Algún Comentario De esto O alguna duda Que tengan También Por ejemplo Hay países Donde No está Esta plataforma Como tal De Bitso Pueden buscar Otras opciones De criptomonedas Busquen Como carteras De criptomonedas Este Si Pregúntenme Si ustedes Tienen Preguntas Acerca Del análisis Técnico Pregúntenme Por Instagram Pregúntenme Y yo con gusto Les puedo Ayudar Resolver Esa duda En Estados Unidos Me parece Que también Está Bitso Aún así Para darles Más información Envíenme Un DM En Instagram Y con gusto Les puedo ayudar A buscar Esto También Para los que No saben Bien en que Plataforma Invertir Vale Entonces Este Los espero En Baby En Baby En Pips En Coffee And Pips El martes Voy a estarle dando Seguimiento en esto Entonces tengan Bien presente Esta inversión Que en estos días Puede que suceda Algo Interesante Tomen sus debidas Precauciones Actúen Bien Protéjanse Cuídense Pero Busquen Esas posibilidades Esas oportunidades Para que puedan Sacar provecho De esta situación Vale Que siempre hay que estar Optimistas Y buscando El lado positivo De las cosas Entonces Gracias por haber estado Espero esta Clase les haya Ayudado Y aclarados El panorama De lo que está Pasando Ahora mismo Y también Con las Criptomonedas Y todo Este Entonces Cualquier duda Háganmelo saber Por Instagram El panorama